Buenos días, buenas tardes, buenas noches amiguitos de la internet En esta ocasión vengo a mostrarles, presentarles información interesante con respecto a lo que podremos ver en algún futuro no muy distante dentro de Fortnite Primero que nada un poco de contexto Llegó a mi correo electrónico una encuesta de parte de Pink Games Previamente ya me había llegado y en la encuesta anterior me habían preguntado sobre cosas específicas con respecto al juego Como por ejemplo los cambios que se agregaron la temporada pasada La idea de implementar lo que es el arco y flecha La recolección de recursos Los animales salvajes que pueden atacarte Malditos Y la manera en la que se empareja el juego ¿Cómo se hace? ¿Se hace bien? ¿Se hace mal? ¿Te emparejan con las personas correctas? ¿Con las habilidades correctas? Ustedes saben lo de la construcción o la habilidad de disparos Chum 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 Puras pendejadas No es cierto El caso es que me hicieron preguntas con respecto al gameplay Cosa que me interesa y pues está chido opinar y decirles que pues que no mames Para las personas viejitas ancianas como yo Esos cambios pues a veces son chidos, a veces no Y la encuesta en esta ocasión pues llegó Pensando yo que probablemente hablaría también del gameplay de Fortnite Pero me llevé una gran sorpresa Primera me hicieron un estudio socioeconómico Cosa un poquito rara Ya de ahí comienza lo mero bueno que sería conocer los gustos de los jugadores Y pues lo primero que pueden notar y me llamó la atención Pues fue conocer sobre las distintas marcas de ropa Aquí prácticamente la encuesta se trata de Primero saber si las conoces Y después saber si te gustan No está mal pienso yo el saber por medio de una encuesta Lo que le gusta a los jugadores De hecho es lo mejor que pueden hacer Creo que no se pueden guiar por las tendencias que ven en alguna otra red social Y esto de conocer de primera mano Por parte de esas personas jugadores de Fortnite Que pueden pagar por esto Por este tipo de contenido Está chido Necesitan que esta madre Necesitan hacer que Fortnite sea rentable Porque Epic Games me imagino gastó un chingo de dinero En la demanda contra Apple Como pueden ver en la imagen También me hicieron preguntas sobre los clubes deportivos que conozco Y hay algo que me puso muy contento Me llamó demasiado la atención Y es bastante gracioso ver esto mencionado aquí Si se pueden dar cuenta Ahí está Cruz Azul Club de Fútbol Como les comentaba Es bastante interesante Curioso Que Fortnite esté siguiendo ciertas tendencias Se mencionan personajes Que sinceramente nunca hubiesen pasado por mi cabeza Como por ejemplo Oscar Martínez de The Office Como lo pueden ver ahí O este Frankenstein Poe Dameron Aunque ya hemos visto Star Wars Así que no sería una gran sorpresa Pero ver que Indiana Jones está marcado ahí O por ejemplo Ver a Trinity de The Matrix O Jason Bohorquez de Jason Bohorquez de Creo que es viernes 13 Y también está Drácula O por ejemplo Algo que no me causa mucha sorpresa Pero sería algo interesante de ver Como ya se había mencionado previamente En algún momento Aparece Mulan En los personajes de Disney Imagínense También hablan de libros También hablan de libros Como por ejemplo Bueno No es un libro Pero pues ahí está mencionado Naruto Está interesante Ver algo mencionado Como Naruto Ya ven Yo soy bastante Bien pinche otaku Este 1984 1984 No entiendo Por qué aparece mencionado acá Tal vez Esta encuesta Tiene mucho que ver con mis gustos Pero pues 1984 Es un libro Que pues no Eso Estaría interesante Ver eso Este Dragon Ball Z Aparece mencionado El Señor de los Anillos Son cosas que yo conozco Juegos de Tronos One Piece Sword Art Online Este Son cosas que Se escuchan Se leen Se ven Nuevas Y Sería Sería muy interesante Que aparecieran Dentro de Fortnite Pienso yo No lo sé Es para Llamar la atención Y que nueva gente Nuevos ancianos Lleguen A este juego Jajaja También está Maze Runner El arte de la guerra Que no entiendo Divina comedia Percy Jackson Es una muy buena serie De libros Me gusta mucho El personaje Y pues Está chido También hablaron De música Pero yo Sinceramente No soy un audiófilo Así se les dice A la gente Que le gusta Un chingo La música Pero recordemos Que Fortnite Tiene unos eventos Semanales Este Donde se les invita A algunos cantantes A hacer sus participaciones Se supone Que son en vivo Pero pues Todo es Con personajes Digitales Dentro del juego Dentro de la isla Si no han visto No recuerdo Ahorita A los personajes A los cantantes Que han estado Que han aparecido Pero pues El concierto Es interesante Este En realidad Se vende El personaje Dentro De Fortnite Como skin Y pues El tratar de conocer Que es lo que les gustaría Ver a la gente Este Pues Si está Padre Además Yo que No conozco A ninguno De los cantantes Bueno A la mayoría De los cantantes Que aparecen Ahí Pues bueno Entonces Entonces Por una parte Pues estaría Ver O Algún cantante Que conociese Eso estaría Estaría Interesante Este Hay menciones Aquí O se hicieron Menciones Aquí Que Sinceramente Me interesan Muchísimo Como por ejemplo Pokémon Imagínense Ver a Pokémon Dentro de Fortnite Además De nombres Nuevos Como por ejemplo Robocop O Rambo Monsters Inc Los Increíbles Space Jam Ahora con los de la película Y cosas Que Pues Me causan Pues conflicto Como por ejemplo Mad Max Duro de matar El Grinch Y les digo Bueno Está Chido Que aparezca mencionado Pero Uy El momento Super Otaquísimo Aparece Aquí Porque Se puede ver Se puede leer Que Están mencionadas Cosas así Super Otaquas Chingonas Como por ejemplo La leyenda De Korra Este Fullmetal Alchemist Fairy Tail Yu-Gi-Oh Doctor Stone Doraemon Hunter Cross Hunter Esas cosas Jamás Este Yo hubiera pensado Que se podría mencionar Dentro de Fortnite Son cosas Que obviamente Tendrían que llegar Porque Pues son tendencia Este Pero está Chingón El poder Pues Dar mi voto Con respecto A estas cosas No Lo que está Bien raro Es que también Aparecen mencionados Este Actores Comediantes Y artistas Como por ejemplo Carl Urban Jennifer López Es Jerry Senfiel Lo odio Y pues O sea Me lo imagino Así Oye Este Jim Carrey Podrías aparecer En este comercial De Fortnite Y Jim Carrey Que pedo es Fortnite O por ejemplo A Carl Urban O mira Díganle a Banksy Que haga Un este Mural de Fortnite ¿No? Pues nada más De esa manera Me lo imagino O sea Llamar a famosos Para que promocionen Fortnite Creo Y espero También dentro De la encuesta Nos encontramos Con personajes De videojuegos Como por ejemplo Son Richard Mart Lo que es Fight Emblem Que sería Pues prácticamente Nintendo Este Luigi Punch Out Lo que es Final Fantasy También está Pues The Last of Us Mencionado por ahí Resident Evil Uncharted Etcétera Son cosas Pues que son Trending De alguna manera Y pues yo creo Que si les hace falta Meter algo De Nintendo Ahí dentro De Fortnite Para pues aprovechar ¿No? Que está Que está ahí La Nintendo Switch Bueno Pues quién sabe No sé Estaría Interesante Pero yo creo Que nunca van A llegar Esos personajes A A A lo que sería Playstation 4 Xbox PC Porque Son Cosas Completamente De Nintendo Entonces Pues yo creo Que es algo Irreal Al menos Con respecto A Nintendo No Recordemos Que Nintendo Es bastante Payaso Con sus Personajes Con sus Cosas Con sus IPs Y pues Por último También se Mencionan Sagas De videojuegos O juegos Importantes Interesantes Pero pues Bueno Es lo Trend Lo trending Que Hemos Visto Dentro del mundo De videojuegos Todo lo demás Pues Prácticamente Es para Conocer Pues Este El hábito De consumo Cosas Que ya son Un poquito Más Personales Este Y que no Creo que Tengan Gran importancia Sinceramente A mi Lo que Me interesó Mucho Más Sería Pues Ver Las IPs Que se Están Mencionando Acá Este Y si En algún Momento Podríamos Llegar A Encontrarnos Con Personajes Distintos A lo que Hemos Visto Hasta Ahora Que Pues Prácticamente Ha sido Lo que Es Marvel El DC Este Rick And Marty Y Yo creo Que Pues Estaría Interesante Llegar A ver Pokémon Cosas Otacas Como Por ejemplo Anime Y Otros Personajes Que Si En realidad Ya Han Aparecido En En Otros Videojuegos Como Por ejemplo Desde Peleas Que Tenemos A Rambo Que Es Un Ejemplo Que Se Me Viene A Mente Y Pues Que Lo Absorba Este Fortnite Pues Sería Una Interesante Sorpresa La Verdad No 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 Sé Que Les Parezca A ustedes Creo Que Faltaron Cosas Pero Pues No Sé Alguien Le Tocó Ver Esta Encuesta Le Cayeron Otros Personajes Que Distintos A Los Que Me 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 Tocaron Estaría Interesante Ver O Saber Ahí Sus Respuestas De hecho Ahí En Streamers Como Pueden Ver Falte Yo Tocaron 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 Tocaron